A la vuelta del sol y de la nieve Se desliza tranquilo, nadie lo siente Es el tigre del agua, Nahuel del lago Con parientes lejanos de dinosaurios A la huella el misterio escurridizo Se me mete en el alma sin mi permiso A la huella el silencio me cuentan cuentos Y en el brillo del agua intento verlos A la vuelta del sol y de la nieve Se desliza tranquilo, nadie lo siente Se desliza un jaguar cristalizado Me susurra al oído secretos largos Calafate dulzón, tierra mapuche Tanto verde y azul sobre las cumbres A la huella el rumor de la serpiente Serás frío dragón de la corriente Y en el fondo azul entre las piedras Buscaré el caminito de tu leyenda A la vuelta del sol y de la nieve Se desliza tranquilo, nadie lo siente A la vuelta del sol y de la nieve Se desliza tranquilo, nadie lo siente